Entre el municipio de Tunuyán, la dirección de la estación experimental del INTA La Consulta y la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que lo que plantea es promover, acompañar mesas de desarrollo productivo para la agricultura familiar campesina indígena y que ya se acordó avanzar y ese núcleo de tres instituciones va a convocar a todo el resto de organismos públicos y junto con organizaciones de productores. Nos parece muy importante, es la tercera mesa que ya se instala en el país que nosotros estamos promoviendo, otra en Alto Valle, otra en La Pampa y ahora esta, y hay varias ya acordadas que se van a ir conveniando y van a ir avanzando con el tiempo. Nosotros tratamos de hacernos el tiempo para ir al territorio, aprovechar también varias ideas, proyectos que hay para determinados fines. Hay una decisión política de nuestro secretario, el ministro de Amo del Poder, trabajar también en los territorios de manera de que los actores sean parte de todo el proceso. Que esto sea una política en la cual se discutan las propuestas de políticas públicas, la planificación del territorio, digamos, como los instrumentos, los programas que tenemos hoy, que hoy están abiertos y ya se pueden ejecutar. No solo mostrándonos, ayudándonos en grandes diagnósticos y trabajo en conjunto que vamos a hacer con Agricultura Familiar y el INTA, sino además poniendo a disposición de los vecinos de esta región todas las líneas de financiamiento y además de ANR, que son subsidios, para el desarrollo productivo, ya sea desarrollo ganadero, caprino, bovino, ya sea el trabajo con la agroecología, un sinfín de acciones. Lo más importante es esto, volver al principio y decir está el gobierno nacional del territorio, está su director recorriendo cada rincón del país y a partir de esto se logra y se genera la posibilidad que tengamos una Argentina más justa con las mismas posibilidades para toda la gente. Esta mesa es justamente un desafío, primero para adentro, hacia las organizaciones e instituciones, para ser capaces de discutir y coordinar nuestras acciones y en segundo lugar una oportunidad para los productores, las productoras, para el sector de la agricultura familiar campesina e indígena, para encontrar un eco de sus demandas de una manera más organizada, más coordinada y unificada de los distintos organismos. ¡Gracias!